qué pasa campeones de la vida veis hoy qué presentación más cutre he puesto aquí he sacado una miniatura de un vídeo mío antiguo que era de los gurús de los videojuegos ya sabemos estos señores eruditos que te dan lecciones de los juegos juega este juega lo otro pero principalmente el 90% de su contenido es tirar mierda a los demás y vemos un caso como es que hoy me ayer el día de ayer me hizo gracia hay un podcast bueno yo sigo un montón de podcast de videojuegos hay algunos que son ya es gurús extremista ultra 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 fanáticos de esto que hablan de los juegos indie de nintendo lo mejor y luego lo demás es una mierda esa gente ni los voy a nombrar pero los principales vandal el antiguo la ps4 medistation y todo esto hay un absoluto nivel de gurúsismo gurúsismo extremo fanboy a más no poder radicales pero claro estas personas luego ellos su punto de vista es el real y los demás no tiene razón pero es que vamos es que ni tienes derecho a que a ti te guste otro videojuego estas son las personas que yo critican todo lo suyo es lo mejor y es que ellos ni te permiten de que para ti un videojuego sea bueno no que tú digas que el mejor no no sino que te gusta que te diga y te llaman tonto y te llaman lo que ya sabemos no hay vemos casos como el motenay en meri station el albert el albert es la persona porque hay gente por aquí en youtube estas cosas que interpreta un papel para ganar dinero no sobre todo el más conocido el calvo el calvo ya sabemos que la mayoría de las cosas que dice ni lo piensa que es un mentiroso compulsivo eso solamente con con los gestos que hace esa persona al hablar soy una cosa que se estudia los gestos de una persona cuando miente como que no te mira a la cámara que desvía la atención a un lado que mueve mucho las manos las esticulaciones ya nada más por eso sabes que te está mintiendo pero que vamos no hace falta recurrir a tal extremo para saber luego continuaremos con esto pero el calvo no pero es que yo me pregunto motenay el fanboy más grande y el albert el albert un señor en el que cada vez que llevan a alguien al podcast que no le cae bien pero que él te lo dice te lo dice como broma pero le dice que no vuelva más que me ha caído mal que no sé qué un tío extremista pero bueno hay un podcast que era antiguamente llamado la ps4 donde el cual yo creo que era para mí el podcast el que no sé lo 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 podía escuchar más contento no porque hablar en contenido de sony porque era una página que era para sony pero luego hablaban de todo y ahí en vez de ser odio algunas veces soltaban un poquito de odio pero en una cosa relajada a esta gente la sacaron de la revista y metieron a gente amateur como la página de nintendo.com se fueron hicieron su propio podcast y de tener un contenido que era hablar de videojuegos cosas buenas era cosas buenas era de los pocos podcast que había que hablaban cosas buenas de videojuegos no que criticaban insultaban y ensuciaban los videojuegos pues vemos cómo eran antes y cómo son ahora mira completamente asqueroso escuchando el análisis de follow 4 de follow 74 lo más asqueroso que he visto diciendo que lo primero el falto de contenido falto de contenido es que me me guardo los calificativos decir que está falto de contenido que tú digas que el contenido que hay no te gusta pero que está falto de contenido ojito es la persona lo que ha tocado este señor es que mira hablando en plata yo ya lo dije estos señores no se han pasado la campaña que trae el follow 74 ni las principales ni la secundaria ni las diarias ni han hecho eventos esta gente se ha puesto a jugar al juego online y dice un juego online pues como el call of duty me pongo aquí a tirar tiro un señor con los mondongos que ya sabemos dando elecciones diciendo que los youtubers que le ha gustado el juego es que son unos posers que son unos vendidos que son gente que está acostumbrada a jugar a juegos rotos y que les promocionan betesda para ganar dinero un señor que no ha jugado ha puesto la beta cinco minutos y se creería como será un jugador de call of duty se creería que esto o como el famoso overwork que esto es llegar a un sitio nos pegamos cuatro tiros y eso es el online y eso es el online diciendo que el player versus player no tiene sentido que no tiene sentido ayer estuve aquí con suscriptores jugando anda que no lo pasamos bien cogiendo a otros jugadores matándolo robándole el loot que tenían que chatarra pero anda que no está guapo anda que no te lo pasas bien con la recompensa que no tiene sentido que no tenía sentido pues no sé pero así en cosas pero vamos pero vamos un análisis del follow de mierda pues esta gente te hacía podcast hablando de videojuegos y te decían pues mira este juego tiene estos buenos los otros no sé cuánto es ahora como han cambiado es el podcast una hora tirando mierda vamos a hablar del call of duty le tiro mierda vamos a jugar del god of war le tiro mierda vamos a hablar del follow le tiro mierda vamos a hablar de celeste es una obra extraordinaria una obra excelente unos gráficos una profundidad de jugabilidad oh dios mío mario kart oh mario kart oh mario pain oh mario y los boliches completamente asqueroso para mí pero claro eso es lo que vende y ahora yo me pregunto cómo 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 disfrutáis de unos tipos que son fanáticos de una marca ya sea playstation que os están mintiendo a la cara que están diciendo una cosa que ellos no piensan que os están aconsejando o desaconsejando juegos que no han jugado que está comprobable que te meten el perfil de los trofeos de un señor y ahora vienen a inventarse bueno el pez viejo viene a defender al chico el tío de los cuarenta y mucho años es que dan es que los trofeos mira tú puedes decir que el dan es bola de dan que es barba de la sabiduría que el vellocino de oro que vale pero tu amigo dan habla de los videojuegos y no los juega porque eso es demostrable con los trofeos y si tú no tienes ni idea de cómo funcionan los trofeos no es mi culpa cuando tú juegas a los juegos el 80 al 90 por ciento cuando tiene los trofeos de pásate la primera misión pásate la segunda misión derrota al primer voz del primer mundo que son cosas que tienes que hacer si o si para acabarte un videojuego y ahí es donde quedan retratados porque si no tienes que fiarte de lo que te digan y ahora resulta que cuando les pillan con la mano en la masa ocultan los trofeos y los fanboys porque eso es fanáticos eso es como cuando hay un político que te engaña que está robando que lo han metido en la cárcel que lo han juzgado que hay pruebas y tú no no eso es mentira pongo la mano en el fuego que está demostrado que no juega nada y este señor te aconseja un juego te aconseja pero es que lo grave que es que no es uno son todos ellos te enseñan el juego y tener un juego no significa que lo juegues luego hay personas que lo juegan de manera fraudulenta porque no tienen dinero no tienen recursos y esas personas que pasa no tienen el juego no pueden opinar no pueden opinar pero bueno es que lo grave es que son todos iguales God of War una mierda y te enseña el God of War en la mano como diciendo como tengo los juegos en la mano tengo la razón pero lo más grave es que hay gente es que lo que yo ya no me explico hay gente fanboy que va le da el like al vídeo defiende cosas que sabe que son mentiras es que esto es vamos a ver cómo lo explico esto es como una cosa que yo he pensado mira cuando un señor cuando un señor acude a o una señora acude a un sitio para tener cierto tipo de relaciones a cambio de dinero yo pienso a ver yo no me lo explico porque yo eso nunca lo he hecho y me queda en mi cabeza se me monta una paranoia la paranoia es como cuando tú piensas también que te vas a morir y dices hostia yo me voy a morir ¿cómo será cuando me muera? me quedaré dormido no me enteraré de nada ya lo olvido absoluto es una paranoia absoluta otra paranoia es como si yo me voy a cierto sitio y le pago a una persona para hacer cierta cosa yo me quedo en mi mente y digo yo hostia tío que paranoia que tú le pagas para hacer esto pero si esto el sentido que tiene es que tengas un sentimiento tú con la otra persona ya no sea amor no amor tú tienes que después tener un sentimiento amor un sentimiento de cosas naturales ahí como cuando tiene hambre tiene ganas de otro de otra cosa y la otra persona también pero es como irte a una persona y decirle toma 20 euros cómete 8 hamburguesas y la persona esa no tiene hambre y lo está haciendo por el dinero tío se me monta una paranoia en la cabeza y yo pienso los seguidores del calvo los seguidores del puerto al sótano los seguidores de todos estos gurús no me voy a enrollar mucho porque estoy deseando volver a encender la play que llevo jugando me he levantado toda tarde me he levantado a la una de la tarde porque estuve hasta las 6 de la madrugada desde ayer que salí del trabajo jugando al fallout juegazo del 15 y hoy todo el día jugando y voy a intentar hacer el vídeo lo más rápido posible para seguir jugando ¿vale? pues bueno yo me pregunto estas personas el 80 al 90% habrá una mínima parte que se cree en lo que le dicen porque son personas débiles de mente débiles de personalidad que quieren creerse eso pero es que el resto sabe que este señor les está mintiendo sabe que les está contando una mentira sabe que este señor está recibiendo dinero a cambio de una empresa para que les diga esto pero aún así está diciendo que este juego está roto cuando no lo ha jugado cuando es mentira y esta gente lo aplaude y va predicando su palabra como si fuera un mesías y encima hay gente que lo apoya de verdad yo me pregunto pero ¿qué pasa en vuestra mente de verdad? ¿qué pasa en vuestra mente? pero es que yo también me he dado cuenta gente apoyando por ejemplo también como toda la prensa le ha dado una nota asquerosa al Faru 76 ellos repiten repiten como si fueran automatrones como si fueran gente que le han lavado el cerebro el juego está roto vacío de contenido vamos a ver vamos a ver el juego tiene un montón de problemas de el online del online el juego bugs mira de bugs del juego lo que es del juego que tenga bugs el juego el programado el Red Dead Redemption ha tenido más bugs que el Fallout otra cosa son problemas con los servidores que eso es verdad tiene un montón de problemas con los servidores sobre todo cuando intentas conectarte para jugar con tu amigo tiene que ir a su mundo te sale que se me ha colgado que no sé cuánto si tú vas jugando solo tiene muy poquitos fallos el juego lo que tiene es fallos en la optimización de los servidores el videojuego es un juegazo adictivo tanto para jugar solo como para jugar con tus amigos te lo va a pasar bien de las dos maneras lo que pasa es que si juegas solo va a ser bastante bastante más difícil que los otros fallos gráficamente es que una mierda de gráficos pero vosotros habéis visto el fallo 4 y el fallo 3 que son juegos offline es que lo único que le falta al juego es decir vale es que yo a mi no me gusta jugar un juego que los NPC están muertos o son robots vale yo te lo acepto pero que me digas que no tiene contenido y vaya toda la gente pero digando el fallo es una mierda por qué porque la prensa le ha dado X nota vale entonces por qué por qué muchos de vosotros venís a quejaros de Nintendo cuando a Nintendo la prensa le da más nota que al Zelda que al Horizon Zero Dawn por qué es mejor el Zelda es mejor el Mario Party es mejor el Mario Tennis es que estáis cayendo en lo mismo que ellos es un pedazo de videojuegos los servidores están tienen problemas sí pero es que el problema que hay juegos por ejemplo ya si hablamos del online del Red Dead Redemption 1 desde que salió hasta el final que todavía funciona eso sí que es una vergüenza sí que es una vergüenza pero bueno pero bueno yo es que es que de verdad me saca me saca de las casillas que luego os quejáis del calvo y vosotros hacéis hacéis exactamente lo mismo repitiendo las palabras como corderitos como corderitos como corderitos y yo es que no lo sé yo no lo entiendo y por culpa de cosas como esta hay juegos pues que se pierden como pasó con el con el con el Rise y como pasó con el The Order lo que pasa que Sony no ha sacado continuación del The Order pero ha sacado juegos del mismo corte Microsoft lo mandó a tomar por culo ¿por qué? porque había 4 descerebrados fanáticos fanboy que le echaron toda la mierda del mundo encima al videojuego cuando tiene que haber juegos para el gusto de todo el mundo que todo el mundo que a mí a mí no me parece ningún problema de que saquen 2 millones de Mario lo que yo critico y se me duele la boca de volver a repetirlo es que me comparen un videojuego con la misma nota con más nota que le pongan a un Mario a un jueguecito de Mario un jueguecito de Mario por muy buena jugabilidad y diversión que tengas es el ejemplo como el puse ayer el Tomb Raider denota objetivamente pues le he puesto un 8 8 y medio ¿por qué? porque el sonido y los gráficos no son a la altura de los otros juegos de la época actual pero la diversión y otras cosas pues está bien ¿no? el Tomb Raider es un juego un juego bueno sí pero no tiene un 9 no tiene un 9 no llega ni a un 8 y medio ¿cómo? cogiendo un videojuego por ejemplo o el Zelda o el Mario y le pones al Zelda gráficos un 10 ¡toma ya! en sonido 1 y medio ¡toma ya! un Zelda sin canciones míticas de Zelda donde solo te han dejado la opción de escuchar la musiquita de fondito muy lejito en algunos pueblos y el sonido ambiente y le pones un pedazo de nota a él o en los gráficos vamos yo hay juegos que cuando lo he puntuado digo a lo mejor los gráficos no son muy buenos pero el apartado artístico está muy bien no sé qué no sé cuánto pero tú no le puedes poner al Zelda un 10 en gráficos y al Horizon Zero Dawn un 8 y medio en gráficos eso es mentir eso es engañar ¿que a ti te parece el juego Zelda mejor? vale te lo puede parecer a ti pero haciendo un análisis objetivo que me digas que el Zelda es un juego redondo cuando por ejemplo el Zelda A Link to the Past es mejor en todo menos los gráficos la jugabilidad en el contexto de su época era buenísima y tenía un montón de opciones el Zelda de ahora la jugabilidad está muy bien pero es que necesito historia necesito contenido para aplicar esa jugabilidad tú no le puedes dar un 10 al Zelda y un 10 al Red Dead Redemption un 10 un 10 y si el Red Dead Redemption no lo merece imagínate este y ahora el Fallout que es un juegazo que está chulísimo yo os lo digo de corazón si os gusta la saga Fallout es un juegazo y os va a encantar jugarlo solo o en compañía además yo recomiendo que el juego lo juguéis de las dos maneras hagáis historias principales vosotros solitos y luego ir con vuestros amigos a liarla por ahí que es que la podéis liar o podéis ir a hacer los eventos que está diseñado para hacerlo con los amigos que un juego lo que sí necesita es que mejoren los servidores para que no haya problemas en los servidores pero imaginaros como tiene que ser que es que es un mundo de Fallout infinito gigantesco que todos los Fallout offline y los Elder Scrolls tienen un montón de problemas de bugs de glitch siendo offline imaginaros siendo online que es verdad que se le puede criticar pero un juego que tiene problemas los servidores suspenderlo directamente cuando el Stealth Decay ha tenido medias de 7 y medio para arriba para arriba un juego que estaba rotísimo en jugabilidad lo gráfico todo es infinitamente peor el Stealth Decay que el Fallout y el Stealth Decay nota de suspenso que puede tener 3 o 4 de la prensa tiene alguna en amarilla y casi toda en verde de 8 o 7 y medio pero bueno pero bueno pero claro pero yo lo que me pregunto es la pregunta que me hago ¿cómo podéis ser fanáticos del Zazel el Puerta al Sótano el Starging Game gente que vierte odio con los demás gente que se ve que le dan aparte de ser fanboy que ellos se enriquecen ganan dinero a costa de reírse de vosotros y yo me pregunto ¿en serio os creéis lo que os cuenta que os están mintiendo por la información que han dado que es desmentible y luego que hay pruebas que demuestran que os mienten que le han regalado un juego para que os lo enseñe que encima ni ha dicho que es promoción eso es ilegal es ilegal e inmoral las dos cosas y luego que apliquen su fanatismo que yo soy fanático de una marca y todo lo que me haga esta marca lo tienes que comprar sí o sí yo por ejemplo las VR yo las VR yo no he hablado nada de las VR porque un producto que a mí no 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 es para mí no es para mí no es para mí yo me compré la tele la PC4 Pro y lo he recomendado yo las gafas que a mí no me habéis visto hablar de las gafas de las VR ni nada claro si yo fuera alguno de estos fanáticos de Nintendo o asalariados diría si fuera de Sony compraron la VR compraron la Pro compraron la Slim compraron el Mando Pro este no sé cuánto compraron que es lo que hacen ellos es lo que hacen ellos ellos sale un Pokémon con un trozo de cartón oh Dios mío esto es increíble compraroslo o sea o han todos los fanáticos o han recomendado una caja de cartón armable por nada más y nada menos que 80 euros y encima o han comido la cabeza o habéis dejado comer la cabeza diciendo que es ingeniería es I más D pues si una mierda de cartón es ingeniería imaginar la ingeniería que tenía ser diseño de las VR o los MUV o cualquier cosa de producto que es tecnológico una mierda de cartón señores una mierda y habéis ido prodigando todos es que no ha habido ningún canal nintendero que no haya dicho oh el labo el labo increíble no ha habido ninguno que haya dicho que era una mierda ninguno ninguno todos y todo con el cartón en la estantería vergüenza de verdad vergüenza que Sony sacara un producto de eso de cartón y saliera aquí la gente es que lo primero que no hay ni un canal de YouTube famoso que sea telepredicador de Sony ninguno ninguno los que hay somos cuatro gatos que nos quejamos de que haigas fanáticos de una marca y que te saquen un trozo de cartón por 80 euros y lo defendáis que salgan unos juegos unos juegos de videojuegos de la marca que sea en los goti elegidos y cuando son los vuestros los premios son una maravilla cuando hay una mierda de juegos vuestros y no ganan nada esto está vendido esto es la prensa que la prensa dé más nota por autonomacia porque le sale de los mondongos a los juegos de nintendo porque es moda porque recibo recibo la la publicidad en mi página web etcétera etcétera oh ahí no hay maletines gana Sony un premio maletines maletines mal es que de verdad de verdad vivimos en una sociedad de los hobbies pero es que esto pasa en los videojuegos y pasa en todos los sitios luego encima es que lo más grave es que aquí me podría tirar 20 años aquí hablando de esto porque de esto de lo que trata mi canal ver a un gurú un gurú de esto si un gurú de así con la barba y todo que te dice te dice no entiendo a la comunidad la comunidad no sé qué buscando palabras pedantes que suenen rara para quedar de guay que no sabes ni lo que estás diciendo te pone a criticar a la comunidad de que no disfrutan los videojuegos pero a veces sin vergüenza sin vergüenza pero si tú no has jugado los juegos no has jugado God of War Spiderman el otro igual imaginaros como son y esto aquí hay más más youtubers de estos nintenderos que también se han comprado la play y dicen mira aquí tengo el God of War como tengo el God of War puedo opinar ellos pueden opinar luego yo me compré la Switch comprobé que era una mierda y la vendí y la vendí y estos señores te enseñan la cajita del God of War y ya te hacen 5 vídeos opinando del God of War de no sé qué no sé cuánto pero lo que yo no entiendo para qué quieren esos videojuegos y luego no lo juegan no lo juegan no lo juegan y está comprobado pero es que son todos el pelito divino el calvo el puerta al dormitorio toda esta gente porque te meten en sus perfiles y ves que no juegan que no juegan es que tienen que tengo poco tiempo pero y las demás personas no tenemos poco tiempo las demás personas bueno es que yo tengo que tener tiempo para jugar para mi novia para grabar los vídeos para el trabajo y hay gente de estas que no tiene nada de esas obligaciones y no juegan a nada no juegan a nada pero claro ellos dictan qué juego tienes que comprar y cuál no yo me pregunto cómo son las personas o qué tienen en la mente para seguir a esta gente porque se sabe que te están mintiendo te están mintiendo no sé yo me quedo en paranoia y ahora me voy a jugar al juego tan malo que es Fallout 76 que lo tengo en la Xbox y en la Playstation y junto a los dos juegos ya tengo más de 100 horas jugadas más de 100 horas jugadas tengo ya en la semanita que ha tenido el juego ¿me imaginaros? lo malísimo lo malísimo que es oh no se parecen nada a los Fallout bueno bueno no se parecen nada que va que va está falto de contenido que va que va que va que va bueno